Hoy no tuvimos un buen partido, no tuvimos un buen partido, pero igual, pese a que no tuvimos el partido, sacamos tres puntos importantísimos. Hoy me digo que un rival difícil, como lo fue Itagüí, por momentos nos cogieron más parados atrás, pero igual tratamos de armar rápidamente la figura para que el partido el Itagüí no nos creara peligro y por momentos lo hicimos, de todas maneras el ingreso como tú dijiste de Harrison fue importante para darle un político más de manejo, para darle un político más de salida por el lado izquierdo y creo que lo logramos. Sacamos tres puntos a un equipo que tiene torneo internacional, un equipo que tiene dos partidos aplazados, un equipo que se paró bien en la cancha y que estos partidos son así, van a seguir siendo así de la misma manera, tanto de local como de visitante, difíciles, son partidos muy apretados donde el rival por ahí viene y te quita la pelota, donde el Cali por momentos coge la pelota, abrimos el campo, queremos llegar al arco rival, como siempre lo entrenamos durante la semana, con pelota al piso, con salida de laterales. Creo que el trabajo que hoy hicieron los muchachos fue importantísimo. Se me olvida que en la clasificación tenemos 52 puntos, 52 puntos y en la tabla tenemos 14 puntos. En el semestre pasado creo que teníamos, en esta instancia teníamos creo que 9 puntos, ahora tenemos 14. O sea que el trabajo de los muchachos ha sido importantísimo y hoy resalto a cada uno de los muchachos y los quiero felicitar por el trabajo que hicieron, porque nos enfrentamos a un rival, como dije ahorita, que está en Copa Sudamericana, es un representante nuestro en el fútbol de Sudamérica o el fútbol colombiano, nosotros nos está representando en una Copa Sudamericana y es un rival supremamente difícil. Y ganamos, ganamos 1-0 y por eso estamos felices y contentos. Por ahí no tuvimos por momento la pelota, los hombres nuestros, como dice el profe Leo, que tienen que sacar las credenciales, por ahí no están andando en un nivel bueno, pero de todas maneras creo que hay que resaltar el gran trabajo de cada uno de ellos y la entrega que a veces futbolísticamente a uno no le salen las cosas, pero hoy corrieron, hoy se sacrificaron, hoy se entregaron y enfrentamos a un rival supremamente difícil, le sacamos 3 puntos, que ellos ahora con esos 6 puntos, obligados a que tienen que ganar para podernos pasar en la tabla, hoy ellos tienen 9 puntos, ganando los 2 que tienen amistosas en 15, pero de aquí para adelante el Cali es otro cuento.